Oh, 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 yeah Cenizas vuelan despacio alrededor de mí Caminos llenos de olvidos que nadie recorrió Sueños que no cumplí porque quedé en el ayer Lo arriesgué todo por ti y de tu parte todo se fue Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Nunca lo presentí que en mi final serías tú Que después de darte todo tú me dejas sin luz No adiviné, luego caí, me perdí en tu amor Y sin pensar que moriría por ti Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Cenizas vuelan despacio alrededor de mí Caminos llenos de olvidos que nadie recorrió Sueños que no cumplí porque quedé en el ayer Yo arriesgué todo por ti y de tu parte todo se fue Corre detrás de mí la soledad y no encuentro lugar donde esconderme Y ya no sé qué hacer Y al despertar veo el cielo gris y no te encuentro aquí Y ya puedo sentir Y ya puedo sentir Que no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé Oye, ya no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira, si funciona ya lo sé No hayChaika, si funciona ya lo sé Gracias.